Let's go. Yeah, yeah, yeah. Y tú me dices, mami. Oh. Go, go, go. Left Dreams. Con esta si no fuimos lejos. Esto te la traje pa' que baile. Eh. Pa' que lo goce como quiera. Mami, levanta la mano, mueve la cintura, menea tu cadera. Aquí se me sube la locura. Y yo que estoy loco de hace rato. Derrito tú lo baila hasta el piso. Tú sueltas la cartera y los zapatas. Tú mío te da. Goza y olvida tu problema. Lo que tú disfrutas es lo que tú te llevas. Eh, eh, eh. Goza, goza, olvida tu problema, nena. Lo que tú disfrutas es lo que tú te llevas. Goza, 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 le nena. Goza, 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 goza Gracias por ver el video